Hoy es una fecha importantísima para la República Dominicana. Históricamente, un día como hoy, 9 de marzo, en la calle El Tapao, así se llamaba lo que hoy se conoce como la calle 19 de marzo de la ciudad colonial, en Santo Domingo nació Francisco de Rosario Sánchez. Para hablar de Sánchez, hemos invitado a William Acosta, historiador, profesor, y vamos a hablar sobre Sánchez. Sánchez, padre de la patria, obras y aporte a la independencia nacional de la República Dominicana. Con nosotros el historiador William Acosta. Buenos días, William. ¿Cómo estás? Buenos días. Quiero agradecer la oportunidad que me han brindado de venir aquí con el propósito de hablar sobre la vida y obra de Francisco del Rosario Sánchez, uno de los próceres de la independencia, que en el día de hoy se conmemora el duocentésimo cuarto aniversario de su natalicio. Si es que... 204. Correcto, es 204. Bueno, vamos a ver, ¿qué significa Sánchez para la historia que se desarrolla en la década del 40, en el siglo antepasado? ¿Qué significa Sánchez, Francisco del Rosario Sánchez, para ese periodo de la historia nacional? Bien, el significado de Sánchez podemos verlo desde múltiples áreas. Por ejemplo, en área de conseguir la independencia nacional, aún no siendo fundador de la Trinitaria, Sánchez tuvo un rol específicamente fundamental en razón de ser el que a la ausencia de Duarte dirigió el movimiento y también asumió diferentes cargos. Es decir, tenemos en el caso, como por ejemplo, la redacción del manifiesto de enero, que fue redactado por Sánchez, aunque fue corregido por Bobadilla. Tenemos también el izamiento de la primera bandera nacional. Y en su parte genética tenemos que su familia tuvo un vínculo con el proceso independentista, ya que María Trinidad Sánchez también pertenecía a la familia de Sánchez. Esa es su tía. Sí, correcto, correcto, la tía. Es decir, en Sánchez podemos enfocarlo de diferentes vertientes en el proceso de independencia nacional. Mira, es interesante, tú sabes que hemos desarrollado en el mes de la patria, que culmina hoy, precisamente desde enero 26 hasta el 9 de marzo, ya se ha establecido en el país el mes de la patria. Y nosotros como Telenor tuvimos lo que, honor y gloria a Telenor, una serie de entrevistas, reportajes, y es importante porque mucha gente se interesaba en los temas históricos, pero inmediatamente hacían saber que por qué esa reducida importancia que se le ha dado a la participación de los demás padres de la patria. El caso de Mella en febrero, que también conmemoramos su fecha. Sí, su natalicio. Su natalicio. Pero ahora, el día 9 de marzo, no se le ha dado tanta connotación. Y la gente se ha, me lo preguntaba, cuando no solo era Duarte, sino que son 3, y en este caso el tercero, podríamos decir en el cronológico de nacimiento, es Ed Sánchez. Bien, yo creo que es importante el señalamiento que tú estableces. Y lo digo primeramente porque es oportuno aclarar que la historia como ciencia tiene un carácter subjetivo y nosotros somos los que debemos objetivizarla. Cuando me refiero a que es muy subjetiva, depende mucho del enfoque que cada autor dé a un hecho o a un acontecimiento o a un personaje. Nosotros podemos, por ejemplo, señalar que hay personas que se refieren a un hecho histórico como por ejemplo la dictadura de Trujillo y si tienen algún vínculo con las hermanas Mirabal, entonces esos personajes, esos historiadores van a enfocar a Trujillo desde el punto de vista de que fue un satánico en cuanto al respeto de los derechos humanos. Sin embargo, podemos encontrar entonces otros historiadores que a Trujillo lo ponen como una persona que pagó la deuda externa, que había economía, una estabilidad económica, es decir, la creación de bancos centrales y de muchos aportes que hizo. Entonces, va a depender mucho del criterio donde se le coloque a Francisco de Rosario Sánchez dependiendo de los autores. Pero es sabido por todo que Sánchez en el proceso independentista jugó un rol, si se quiere, de tanta importancia que en ausencia de Juan Pablo Duarte tuvo que asumir la dirección del movimiento, es decir, estuvo en el escenario completo. Muchas veces también se tiene la tesis de que Sánchez en el momento en que estuvo en el exilio, cuando entró por Haití, no diríamos que se vendió, pero sí que buscó ayuda prácticamente en el lugar del enemigo. Buscó el apoyo de Jeffrar para... Mira, Juan Isidro Jiménez Rullón... Mal interpretado en algún momento, ¿cierto? Juan Isidro Jiménez Rullón tilda a Sánchez de traidor. Y precisamente uno de los elementos que utiliza en el libro El mito de los padres de la patria es precisamente eso que tú acabas de decir, William. Pero yo que soy un sanchista, seguidor de Sánchez, que conozco bien lo que ocurrió a su alrededor y lo que hizo Sánchez, lo que entiendo fue que Sánchez vivió su tiempo. Indudablemente que para ese grupo de nacionalistas, de patriotas, muchos, no solamente Sánchez, muchos entendían que la República Dominicana no tenía condiciones para continuar sola con la amenaza al doblar de la esquina, que era Haití. En ese momento nosotros no teníamos problemas con ninguna gran nación del mundo. Era con Haití y era el vecino. Si tú tienes problemas con tu vecino, ¿qué es lo que tú haces? Tira una pared de bloc para que te evite el problema. Porque si dejas los alambres, te van a seguir tirando pendejadas para el patio tuyo. Entonces eso fue lo que hizo Sánchez. Así es como yo lo interpreto. Él vivió su tiempo y actuó de la manera como él entendía que debía de actuarse correctamente en su tiempo, en su contexto. No sé qué opinión. Sí, sí. Mira, Amado, Sánchez, nosotros podemos visualizarlo, de los tres padres de la patria y a raíz del comentario que hiciera Francis también, que tuvo el privilegio, diría, de no solamente participar en el proceso de independencia nacional, sino que Sánchez también fue un ferviente opositor a lo que fue el hecho de la anexión a España el 18 de marzo de 1861. Es decir, y si tú observas desde el punto de vista, como establecieron la cronología ahorita del nacimiento, Sánchez diría que fue el mártir porque murió fusilado. Sánchez fue traicionado a raíz de lo que hiciera Pedro Santana. Es decir, que fue no solamente destacado en la lucha por la independencia nacional, sino que también fue un opositor férreo para la anexión a España en ese año, 1861. Su ideología se centra en la base que mostró Duarte como propósito de nación. Lo compara, es decir, su accionado era apegado a esos ideales, es lo que estableces en tu comentario. Correcto. Entonces, cuando tenemos un hombre de esta categoría, por lo cual hoy goza de tener también el nombre de ser padre de la patria, ¿Cuáles virtudes? ¿Qué preparación tenía Sánchez? Para uno visualizar, porque sabemos que Sánchez era un atero, que venía del sector ganadero. No, 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 Santana. 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 Era un atero, un individuo con cierta capacidad económica. Correcto. Y se involucró en la política a producto de que el hermano de Duarte lo haya involucrado. Que no era él, sino a su hermano. Sí. A Ramón. A Ramón. Entonces, ¿qué preparación? Porque uno se pregunta, Duarte, ya sabemos su vida, su formación, su academia, y lo que vivió en su formación. Pero Sánchez, ¿qué formación tenía? Fíjate bien, uno de los méritos que nosotros podemos señalar en Francisco del Rosario Sánchez, es que viniendo Sánchez de una familia humilde, a diferencia de los demás padres de la patria, a diferencia de Duarte, a diferencia de Mella, que pertenecía a un grupo social y económico que eran los cortadores de madera en ese momento, y Duarte que era hijo de ferretero, es decir, con condiciones económicas para socialmente tener un acceso o tener un acceso directo a estudiar, a prepararse. Fíjate bien que eso fue uno de los obstáculos, por lo cual Sánchez tuvo que superar. Primeramente, el prejuicio, que tú sabes que la descendencia de Sánchez tenía que ver con una, como algunos historiadores la califican como descendiente de una negra parda africana, es decir... Horaya del Rosario. Horaya del Rosario. Horaya del Rosario. Entonces, fíjate bien, vencer el prejuicio y además de hijo de una persona que económicamente, vamos a suponer para subsistencia en esa época, que era un carnicero, es decir, hijo de... Ese es uno de los méritos que yo visualizo. Narciso Sánchez, alia Narciso Sánchez. Sí, Narciso Sánchez, es decir, con una función económica muy limitada y Sánchez logra en su preparación, como ya tú señalaste, primero ocupó algún tipo de cargo como en el Estado Civil, pero también trabajó como peinetero de conchas. ¿Quién peinó un peinetero? Eso era una persona que, o fabricante, fabricante de peine o vendedor de peine. Es decir, y con todo y esa limitación económica logra, como un autodidacta, es decir, que fue una persona que se enseñó a sí mismo, conseguir el título de derecho, función que la historia registra, con grandes defensas que hizo ese gran padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez. Es decir, que el mérito de Sánchez, podríamos decir, que es triple. Tú sabes que su función... Tú sabes qué paradoja hay en la vida de Sánchez. Francisco del Rosario Sánchez lo fusilan en San Juan. Sí. En 1861, creo que fue. Sí, correcto. ¿Qué pasa? Que en ese juicio... El 4 de julio. 4. 4. En ese juicio, quien presidió el tribunal que lo juzgó y lo condenó a muerte fue Domingo Lazala. Domingo Lazala había sido acusado de homicidio y Sánchez fue su abogado defensor y lo sacó absuelto. Oye, qué mal... Es un dato verdaderamente importante. Oye, qué paradoja. Incluso él se lo recuerda. Yo le quiero recordar a usted, Domingo Lazala, que usted que mató un pariente del Cibao, parece que mató a alguien relacionado familiarmente. Yo fui su abogado y lo saqué absuelto, aún siendo usted culpable. O sea, era un abogado y él se defendió a sí mismo. Al final dijo, yo muero con mi obra. Yo no quiero para mí nada. Para esto, estos no son culpables de nada. Yo lo metí en esto. Para mí nada. Ahora, yo muero con mi obra. Si hubo sangre en la proclamación de la independencia, entonces también dijo que había sangre ya en su muerte. Porque sabe que el hecho de deslizamiento de la primera bandera que fue la sangre de María Trinidad. Exactamente. Para enestar la bandera se necesitó la sangre de los Sánchez. Para bajarla también se necesita la sangre de los Sánchez. Eso es importante. Mira, Willy, es interesante este aporte que haces a la educación nuestra y sobre todo porque estamos faltos de referentes. Si te fijas en qué nos estamos ocupando muchos de los jóvenes de nuestros y la edad en que andaban los padres de la patria. ¿Desde qué fecha ya Sánchez participaba en la vida política? Por ejemplo, ya Sánchez a la edad de 22 años, ya Sánchez estaba ocupando, como dije anteriormente, algún tipo de cargo público. Es decir, que en esa edad todavía, en esa edad tú sabes que en países desarrollados la mayoría se obtiene ya cuando la gente tiene 21 años. Es decir, que todavía iría muy joven prematuro. Y lógicamente tuvo características que van desde términos intelectuales hasta términos en el ejercicio práctico de las funciones públicas que le tocó desempeñar. Porque también ustedes saben que Sánchez fue el primer presidente de la Junta Central Gubernativa, el primer gobierno colegiado que tuvo la República Dominicana luego de proclamada la independencia nacional. ¿Tú sabes que tú le compras a Juan Isidro Jiménez William la idea de la traición de Sánchez a la República? ¿Tú estás de acuerdo con eso o lo criticas? ¿Cuál es tu posición con relación a eso? Bueno, la posición mía fue la que te dije anteriormente. Fíjate que según los historiadores, según su criterio personal, porque la historia la escriben hombres y mujeres igual que nosotros. Y cada quien va a dar su punto de vista. Nosotros lo que tenemos es para objetivizarla, que leer los conceptos que emite cada uno y nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Y la conclusión mía en este caso, que es la que se refiere a tu pregunta, es que a Sánchez nada ni nadie le puede quitar el mérito que tuvo en el proceso independentista de la República Dominicana. Yo no sé si tú me compras esta idea, pero yo pienso que él fue más que un idealista, un hombre pragmático. Y hizo las cosas que entendía debía de hacer en el momento en que debía de hacer, aun cuando fuera proponerle a Saint-Denis, que era el embajador francés, el protectorado de Francia a la República Dominicana, a la reciente nacida nación. Y entonces eso es lo que Juan Isidro Jiménez lo puncha y dice que es un traidor a la patria. Y quizás no fue eso. Yo lo que pienso es que él era un hombre pragmático. Vivió su tiempo como debió de vivirlo, ¿no? Sí, sí. Un hombre sumamente. Yo estoy de acuerdo ahí con esa patria. Primer fiscal de Santo Domingo. Sí, de Santo Domingo. Primer fiscal de la ciudad capital. Sí. Y Florífero, padre. Ah, bueno, yo sus andanzas inguinales no las he averiguado. ¿Tuvo hijos? Claro, tuvo... ¿Qué le dices? Me parece que tuvo... Eso no son cuentas de mi rosario, diría mi abuela. Cuatro o cinco hijos. Anelia, tuvo varios hijos, Juan Francisco, es decir, en varias mujeres, que yo tenga conocimiento sobre esa base, con cinco mujeres. Pero un morenito gustó. Bueno. ¿Ya está William? Cinco. Con cinco, aproximadamente. Era un... Peligroso. Un padrote. Era un hombre peligroso. Sí, pero no se puede asociar, digo yo, la vida sentimental con la vida republicana de este hombre. Claro que no, claro que no. Bueno, si tú analizas a Simón Bolívar, tenía prácticamente las mismas características. El más grande héroe americano. Así es. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios. Así se llama. Es decir, William, entonces tú consideras que hemos relegado el nombre de Sánchez, debe estar en el currículum educativo. El resaltar, no solamente la figura de Duarte, sino la de Sánchez, siendo su sucesor y quien haya asumido en algún momento la responsabilidad. Mira, estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido. Fíjate bien que cuando Duarte, cuando se cumplió el bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte, el organismo, el Ministerio de Educación realizó actos pendientes a desarrollar y a destacar la vida y obra de Juan Pablo Duarte en todas las instituciones educativas. Y eso se hicieron. Yo fui de los que participé en proyectos educativos sobre Juan Pablo Duarte. Sin embargo, para el bicentenario de Sánchez, el asunto no fue igual. Tú sabes muchas veces que los historiadores y nosotros mismos los seres humanos, nuestras pasiones, nos sitúan a veces a destacar una cosa y hacerle sombra a otra. Pero pienso que de ninguna manera el papel realizado por Francisco de Rosario Sánchez en ese proceso se ve... Como destacado. Tú sientes que no lo han destacado. Tú sabes que si vamos hasta el racismo, hasta en la moneda de Sánchez, colocada en la moneda nacional, la colocaron en lo de cinco pesos. Mira, bueno, mira, hay un dato interesante al final de la entrevista con relación a Sánchez y es que Sánchez fue... Y eso, por eso yo digo que era un hombre pragmático. Sánchez fue el fiscal que conoció el juicio contra Antonio Dubergen. Sí, y eso es una de las cosas que manchan su historia. Hasta donde tú puedes verla, yo siempre, yo repito, él actuó en su tiempo. En ese momento Sánchez entendió que su posición debía ser del lado del Estado como fiscal. No del lado de la defensa de Antonio Dubergen, que fue un guerrero. Claro. Centinela de la frontera. Claro. Como le dijo Balaguer. Como le llamaba Balaguer en su libro Centinela de la frontera. Del Monte y Tejeda escribió una carta al ministro de Guerra y Marina, que no recuerdo quién era en ese momento, y le dice, Sánchez el desgraciado ha sido elegido exprofeso como fiscal de Santo Domingo porque una voz del 27 de febrero pesa demasiado en este país. Una voz del 27 de febrero. Claro, imagínate un independentista como él, que lo nombran de fiscal para un caso en contra de alguien, ¿tiene que ganar el juicio obligado? Yo se aspiro. Eso fue lo que dijo Del Monte y Tejeda. Yo se aspiro a que lo que hacemos aquí como comunicadores, de llevar a estos temas y despertar la inquietud que dejas en este momento, en este conversatorio acerca de la vida de Duarte, sea replicar el interés que debemos darle o de ponerle a los padres de la patria, porque tenemos características únicas. Somos un estado insular, compartimos isla y territorio, y cuyas historias de ambos son prácticamente únicas. En la forma que surge Haití, en la forma que República Dominicana logra, de la colonia, a ser un estado. Debemos de motivar a los jóvenes a que conozcan de la historia. Al final, yo quisiera que tú nos dejaras una idea. ¿Cómo ver la historia de Francisco de Rosario Sánchez, su vida, para proyectarla hacia el futuro de la República Dominicana? ¿En qué nos beneficia el conocimiento de esa vida para proyectarla al futuro? Si tú me das la autorización, yo te puedo leer algo que escribí sobre esa base. Francisco de Rosario Sánchez lleva por título y dice de la siguiente manera. Francisco de Rosario Sánchez, un patriota muy valiente, luchó hasta conseguir ver su patria independiente. Desde muy temprana edad, fue joven intelectual que vence todos los prejuicios hasta el de tipo racial. Hizo por primera vez la bandera nacional para dejarnos otra vez un ejemplo continuar. Luego de la independencia, formó parte de la Junta, pero los anexionistas con facilidad lo expulsan. Luchó contra la anexión de nuestro país a España para hacer de su nación que se extendiera su hazaña. Santana, ese gran traidor, fusiló al Patricio Sánchez, pero sus ideales viven hoy junto a lo de Mella y de Duarte. La entrega y heroísmo exaltó junto al honor de luchar contra el depotismo que impidió el paso al traidor. A la hora de tu muerte actuaste con gallardía, asumiendo una condena de traición y cobardía. El sacrificio de Sánchez demostró su patriotismo para que los dominicanos lo imiten haciendo lo mismo. Es decir, imitar el ejemplo de Sánchez. ¡Magnífico! Gracias, gracias, amado. Replíquelo, replíquelo. Gracias, William. Señores, ha sido un conversatorio porque ni siquiera entrevista. Un conversatorio con William Acosta, historiador, amigo de muchos años. Hablando de Sánchez, padre de la patria, obra y aportes a la independencia. Con William hemos dado unas pinceladas de la vida. Le juntaron dos sanchitas. Sí, exactamente. Bueno, gracias, William, por acompañarnos. Nosotros continuamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos, todavía nos queda más contenido del programa. Muchas gracias, William Acosta.